saludos bellezas como están bueno pues el día de hoy estaré realizando me lo que son mis uñas como pueden ver pues yo ya me removí el set que tenía anteriormente y pues chicas me han preguntado cuál es el pegamento que yo utilizo ahí ustedes lo pueden ver es el de easy basket este normalmente yo lo compro en la aplicación de amazon y la verdad me encanta porque pega súper súper rápido y no deja residuo no huele feo y es líquido o no es en forma de gel y la verdad me encanta me encanta y ustedes pueden ver que pega al instante y pues como también pueden ver mi dedo índice este es el dedo que me machuque y pues así es como va miren se ve bastante moradito y pues que le vamos a hacer no me duele ya para nada pero pues ahí anda ese dedo y pues vamos a continuar con el vídeo como pueden ver estoy pegando estos tips estilero estos tips estilero yo los compré en la tienda de aliexpress ustedes ya saben que es mi tienda favorita de comprar cositas de uñas aunque tarda un poquito pero como nunca tengo prisa pues yo ahí chicas chicos pues esta vez la regué miren yo aquí estaba cortando mis tips y cuando voy cortando mis tips me doy cuenta que los corte el de en medio lo corte muchísimo más cortito y pues me tocó ya cortarlas todas del mismo tamaño me quedaron uñas pequeñas aunque no están muy largas no están muy pequeñas pero me hubiese gustado más larguitas porque no se me hicieron muy pequeñas estas uñas pero bueno ni modo que le vamos a hacer yo para darle figura o forma más bien forma a estas uñas yo lo que hago es que uso un corta uñas recto y corto el exceso me doy me guío con esta con esta parte de abajo contra el que corta que es completamente recto con eso me doy idea y con esto corto lo que son mis tips para hacer una punta estilero esto la verdad me salva la vida me salva mucho tiempo mejor que ni usando las tijeras pero si tú eres de las que te gusta usar las tijeras y pues lo haces perfectamente pues usa tus tijeritas pero si no apenas vas empezando en este mundo de las uñas créeme que estos corta uñas planos te salvan la vida como pueden ver pues ya le estuve dando también forma con la lima estuve limando lo que fueron los tips para darle ya lo que es la forma estileto y pues ahora vamos en lo que es esta capita aplicar esta capita de acrílico transparente como pudieron ver aplique mi primer el primer que estoy utilizando es el de john nails y pues aplicó esta capita de acrílico transparente que es una creación que yo realicé es un acrílico transparente con un poquito de pigmento rosa y esto es como para mis clientes que me piden el francés y que no quieren que la uña se le vea completamente natural así que bueno y cree ese contenedor pues existe bastante grande citó lo cree para ellas porque pues tengo algunas clientes que no cambian el francés siempre piden la misma técnica y pues claro con usando este este contenedor incluso este lo puedo utilizar para con cualquier cliente al ponerlo como base mi capita transparente ya que pues no es un color muy fuerte aquí ya estaré haciendo una almendra estaré utilizando el nur panther de la marca de not polish como pueden ver ya llevaba bastante bajito y esto es porque este acrílico me encanta este acrílico tiene una muy muy buena consistencia aparte de tener una buena consistencia otra de las cosas es que se maneja súper súper bien estas estos acrílicos son como si estuvieras barriendo mantequilla no se pegan en el pincel claros claro si lo sabemos manejar hay muchas veces que cuando vamos comenzando así utilizamos el mejor acrílico que haya se nos empieza a meter el acrílico en las entre las cerdas pero pues la práctica la practicación maestra así que no se rindan están un poquito caro los acrílicos bueno a mí me cuestan 13 dólares en mi tienda local pero sé que en la página web los dan un poquito más caros no sé a qué se debe pero en fin y pues vamos a seguir ya hice lo que fue la almendra y ahora estoy utilizando este glitter que yo realicé ya hace algún tiempo atrás y no me acordaba que ahí lo tenía así que lo estaré poniendo arribita de lo que es donde pegué el tí porque estaré haciendo un difuminado estaré cubriendo un poquito este glitter y verán que se ve súper hermoso la verdad que hay me arrepiento de no haber quitado ese tip de en medio y haberme hecho las uñas más largas pero qué le vamos a hacer este ni modo aquí en el dedo pequeño estaré realizando esta técnica marvel así que yo para realizar esta técnica tomo primero mi perla transparente y después de sumerjo un poquito en el color azul al aplicar la perla en la uña le doy unas vueltas así como en círculo y la aplicó en lo que es la uña la voy a acomodar como yo quiero que tenga brillo esta técnica bueno pues aplico un poquito del acrílico con glitter y después utilizo lo que es el cover porque también quiero que tenga un poquito del acrílico este en color cover con el nude y pues la aplicó así muy pequeñísimas pequeñísimas perlas y miren así es como va quedando y disculpen que la la cámara se distorsionó pero de verdad se miran hermosa es hermosa este acrílico azul también es de la marca de not polish es por nombre lleva ex-boyfriend y está súper hermoso bueno pues yo para hacer esta técnica de almendra pues como no me queda al 100% perfecta yo lo que hago es que la limo con con esta lima 80 80 esta es de la marca de john eos y perdonó es 80 80 100 100 la limo limo ambas almendras ya que también en el dedito gordo lo estuve haciendo y después de eso quito perfectamente el polvo y empiezo nuevamente a aplicar acrílico una recomendación que yo les puedo hacer chicas y chicos durante el transcurso de este proceso pues nosotros a limar soltamos polvo entonces es muy importante que cerramos nuestros acrílicos y el monómero que tenemos en nuestra mesa de trabajo como ustedes pidieron pudieron ver en el fondo pues yo se remise acrílicos y esto es para evitar contaminar nuestros productos ya que pues el polvo al caer en el acrílico pues ese polvo ahí se va a quedar y cuando apliquemos acrílico y salga ese pedacito de polvo porque así básicamente así que digamos polvo fino no es salen grumitos y pues a la hora de aplicar el acrílico va a salir ese grumo y no queremos eso entonces se va a contaminar nuestro acrílico entonces es importante que recuerden de cerrar sus contenedores ok aquí ya estoy aplicando el color este sé que no de la marca no polish para hacer este difuminado aquí al paso los repetir y repetiré nuevamente en el dedo índice y pues aquí pueden ver lo único que no me gustó fue que cuando aplique este acrílico se alcanzaba a ver mi uña morada pero que le vamos a hacer pues es debido al al trancazo que me di pero bueno ni modo yo soy a veces muy perfeccionista en mi trabajo no quería que se notara eso pero bueno no lo pude no lo podía arreglar y bueno aplicó lo que es el acrílico lo difuminó difuminó hacia punta tratando de no cubrir todo el glitter porque no quiero que se cubra todo completamente quiero que sea la técnica hombre o baby boomer o difuminado lo mismo las tres técnicas son lo mismo y pues para que se vea más bonito que se vea como glitter encapsulado y otro glitter encimado agarre una perlita muy pequeñita 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 y la puse encima del acrílico nude difuminando hacia área de cutícula bueno yo lo que hago chicas y chicos es de que cuando voy a utilizar el líder trato de utilizar primero el líder y ya después para encapsular utilizó monómero limpio como aquí estoy utilizando este acrílico azul pues yo lo que hago es que primero utilizó lo que es el líder hago mi trabajo ya después utilizó lo que queda del monómero para utilizar el siguiente color ya después en otro contenedor con el monómero limpio y encapsular así que bueno miren aquí así es como va quedando ya mi técnica de reversa pues no están de reversa pero ahí anda y aquí ya aplique lo que es este color azul la técnica en francés ahorita anda muy de tendencia chicas y chicos la verdad esta semana bendito sea dios y la semana pasada he realizado bastantes trabajitos con la técnica del francés y pues como ustedes saben yo no soy huevona yo no soy floja me gusta ser un francés perfecto bueno no está perfecto pues pero a lo que me refiero es que no lo hago yo con con tips yo lo hago con usando dos dos acrílicos el blanco y el rosita o el nude y la verdad que me quedaba fascinada especialmente de un set que hice blanco que me encantó con unas cherries hoy si todo el tiempo me llegaran ese tipo de clientas pidiéndome número 8 aunque sea con un color y yo estaba súper feliz pero bueno así que este este francés viene para quedarse ya sea en pico o ya sea con la sonrisa y chicas como pueden ver chicos estoy ya encapsulando ya casi vamos terminando el set aquí yo estoy encapsulando para lo que es el clima y también para darle la grosor adecuada a mi uña así que bueno el monómero que estoy utilizando pues ustedes ya sabrán max estrada el pincel este pincel pues es un pincel de la marca petal pero pétalo así se dice número 10 me gusta utilizar el 8 el 10 y el 12 todo dependiendo del largo de las uñas sale muy bueno este este pincel ahora se los recomiendo está un poquito caro pero vale la pena y pues aquí estoy utilizando esta lima que les comenté que es de yo un ellos están lo compré en un kit que venía el kit el starter kit o el kit para principiantes y ahí venían y salen también muy buenas las limas se las recomiendo una vez que ya limé lo que fue los laterales de mis uñas la verdad estas uñas de limar son súper súper fácil no tengo que dar tanta cuadratura y pues ya después de eso vengo y estoy utilizando esta punta caray que compré en mi tienda local y esto es pues ya para darle la forma a la uña quitar cualquier exceso de color azul limpiar bien bien esa sonrisa y pues sí darle la estructura adecuada ustedes ya saben no me gustan las uñas muy 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 planas no me gustan las uñas muy tampoco muy gordas pero si me gusta que tengan un ápice ahí fuerte para que en dado caso que me machuque nuevamente pues no me quebre mi uña natural así que aquí estoy limando 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 y pues esta punta caray me costó 15 dólares en mi tienda local a veces ponen ofertas a veces estoy de suerte otras veces que no encuentro nada pero la verdad se apunta caray desde grano mediano y me encanta y miren pues aquí estoy quitando el polvo de mis uñas así es ese mismo paso lo hago con todas mis uñas y después voy a lavarme lo que son las manos me las laigo me las tallo muy 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 bien ahora ya que me lavé lo que son las manos y limpie mi mesa de trabajo porque es importante limpiarla para aplicar el top gel ya que no queremos que quede en grumo su polvito en el aire o en nuestra mesa así que bueno quito lo que es la toalla la doble a la mitad quito el polvo que haya exceso de polvo en la mesa y pues ya ahora vengo a hacer esta tercera dimensión que de verdad me disculparán porque va a haber pasitos que ustedes no van a poder ver pero la verdad que estos pétalos son súper fáciles de realizar simplemente aplicas la perla la aplastas un poquito y después la abres del medio como si fuéramos a crear casi un taquito hace cuenta y abrimos abrimos y partimos en medio y son súper fáciles con esto estaré simulando más o menos como si fuera un girasol estaré utilizando esta misma técnica en dos uñitas en el dedo me a través de la lengua en el dedo índice estaré realizando la misma técnica y esto es pues para que se vea como que es el girasol completo como ustedes pueden ver pues es súper fácil esta técnica aquí les estaré haciendo estuve haciendo lo que es el zoom in para que se vea más como es que hago los pétalos y pues ustedes puedan verlo claramente y pues chicos y chicas las invito y los invito a que se unan a esta su casita les invito a que compartan en su canal y recuerden que les traigo una sorpresa de un drill así que estén al pendiente estaré sorteando un drill para las chicas de aquí de eeuu y así que pues bueno estén atentas ya que pues en cualquier momento puedo puedo sacar ganadora y esto es compartiendo esto es dejando un comentario o simplemente haciendo una pregunta y pues ustedes contestarla así que esto lo hago pues para que estén atentas chicas y chicos y y compartan compartan este este drill se tiene que ir este mes de octubre así que bueno chicas chicos también referente a mi swap pues vuelvo y repito me han preguntado acerca del swap de la decoración ustedes pueden poner la decoración que ustedes gustan no tiene que ser específicamente de halloween pueden mandar navidad 14 febrero dance giving de la decoración que ustedes gustan no tiene que hacer nada en específico y pues también este el suelo atrás de un poquito debido pues a que me enferme y pues debido a eso no estuve propagandeando mucho este swap así que pues si ustedes conocen de alguna persona que les gusten los swaps y gustan participar pues bueno bienvenidas yo estoy esperando a tener este un poquito de tiempo libre ya que pues este ah ya se me va mi mamá ya se regresa mi mamá méxico pues he estado pasando la mayoría del tiempo con ella así que bueno en cuanto yo tengo un chancecito les haré el vídeo para mostrarle todas las cositas hermosas que han llegado y han llegado algo varias entradas 1 2 3 como unas 8 entradas si no me equivoco por ahí algunas chicas me están pidiendo información bueno pues en la imagen yo les puse lo que fue mi pio box así pues si quieren enviar este su 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 pues bienvenidas también chicas y chicos dos muchachos me preguntaron en instagram acerca del regalo que yo no puse que quiero regalo para mí por mi cumpleaños bueno esto de los regalos es opcional hay chicas que de plano no enviaron completamente nada no nomás enviaron sus sus 5 entradas y ya pues la verdad yo no exijo regalo la persona que quiera a mandarme un regalito pues bienvenido yo lo acepto de todo corazón y pues las chicas que no enviaron no se preocupen no era necesario yo nunca puse una regla que tenían que enviarlo así que bueno dejando todo esto en claro chicas y chicos pues yo me paso a despedir ya terminamos el diseño como ustedes pueden ver pues puse de decoración unos cristalitos mi top coat lo llevé a curar un minuto y pues este es el resultado espero que les guste tanto como a mí y pues nos vemos nos leemos y nos escuchamos en el próximo videito bye bye